Yo canto con sentimiento Yo canto con sentimiento Oígame señor Verón También el señor Bastida No crea que lo se ha olvidado Música Pueblo de ambiente también de buenos amigos Aquí en la urbana es un jardín florecido Pueblo de ambiente también de buenos amigos Lo repasa que el cariño tú lo sabes Negro rey que tiene este corazón Y por eso es que le canto Y por eso es que le canto Pueblo de mi inspiración A Dios le pido por tu luz Pueblo querido Porque mi sueño es de siempre estar contigo A Dios le pido por tu luz Pueblo querido Porque mi sueño es de siempre estar contigo Y aunque lejos yo me encuentre Verda mi bien siempre recuerdo y suspiro Porque nunca olvidaré El cariño y la bondad que me brindaron tus hijos A Dios le pido por tu luz A Dios le pido por tu luz A Dios le pido por tu luz A Dios le pido por tu luz